Yo la regalo, pero si que sabes que tú me traes un copio Me pongo loco, como Miguel en la película de Coco Cantando una bachata medio ronca Preguntándome si de casualidad me quieres Pero yo te quiero, solo una pregunta yo te quiero hacer Eso es lo que tú querías Una bachatita bien pegadita Llora guitarra, llora Que si te vas acostumbrada A que te diga que te pareces tanto a lo que soñé Yo me estoy acostumbrando a tu sonrisa Dime si tienes planes, ¿qué vas a hacer? Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida No, no, no Por el resto de tu vida Quiero saber qué vas a hacer Por el resto de tu vida Dime si tienes planes, ¿qué vas a hacer? Dímelo, dímelo, dímelo Oh, no, no 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 Oh, no, no